Estimados colegas dentistas peruanos, soy el profesor Oscar Pires de Brasil. Yo soy el profesor Fabio Linares. Estamos aquí para presentar nuestra especialidad de endodoncia que iremos administrar una parte aquí en Perú y otra en Brasil. Aquí las aulas serán realizadas en el Colegio Odontológico de Lima y en Brasil en el Centro Universitario de Norte Paulista, y en Brasil en el Centro Universitario de Norte, en San Pablo. La especialidad tiene dos años de duración, dividida en 12 módulos bens mensuales. Los trabajadores son limitados. Reserva ya la suya.